El 15 de mayo de 1987 nació en Glasgow, Escocia, Sir Andrew Barron Andy Murray, tenista que ha sido sin lugar a dudas el máximo exponente de la historia del deporte blanco escocés. En noviembre del 2016 llegó a la cima del ranking del ATP luego de 7 años y 3 meses, desde que alcanzara el puesto número 2 por primera vez, junto con Roger Federer, Nadal y Nova Djokovic, se les conoce como los 4 grandes. 8 temporadas consecutivas entre los 4 mejores del ranking, solo interrumpidas en el año 2014, donde finalizó en la sexta posición. Finalizó la temporada 2016 como el número 1 del ranking ATP. Murray ha obtenido 3 títulos de Grand Slam el 10 de septiembre del 2012, se convirtió en el primer británico en ganar un Grand Slam al vencer a Nova Djokovic en el final de abierto de Estados Unidos, desde que Fred Perry ganara el mismo torneo en 1936. En el 2013 se convirtió también en el primer tenista británico en ganar el tradicional torneo de Wimbledon, tras 77 años de sequía de dicho título para un británico. Y finalmente en 2016, el 10 de julio, se coronó de nuevo campeón en el torneo de Wimbledon, venciendo al canadiense Milos Raonic. Ha alcanzado 8 finales de Grand Slam, 5 de ellas en el abierto de Australia, 14 torneos de categoría Masters 1000, destacando 3 títulos en el Masters de Canadá y otros 3 títulos en el Masters de Shanghái. Medalla de oro en Juegos Olímpicos de Londres 2012, tras vencer a Roger Federer y oro en Río 2016, derrotando a Juan Martín del Potro. Andy Murray actualmente ocupa la posición del ranking del ATP como el mejor tenista hasta el momento. ¡Suscríbete al canal!